Bueno y vamos a seguir ahora en Honduras, vía Sky, entrevistamos en estos momentos a Abelardo Medina, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que precisamente acaba entonces de informar a todo el país, a toda Honduras, que no es en estos momentos necesario y urgente la aprobación de la Ley de Fomento al Turismo. Señor Abelardo, bienvenido. Es un placer acompañarnos, aquí estamos para servirle. Fíjese, ¿por qué el ICEFI está diciendo que no se debe aprobar esta Ley de Fomento al Turismo en Honduras? Bueno, hay básicamente dos elementos. En primer lugar, el elemento oportunamente técnico, y en segundo, el elemento que fortalece o que favorece la gobernabilidad. En la parte eminentemente técnica, si bien es cierto, debemos reconocer que en el mundo se han implementado algunas acciones exitosas en materia de incentivos tributarios, hay ciertas condiciones mínimas que deben reunir una iniciativa de incentivos para que sea exitosa. Una de ellas es que debe haber un estudio de beneficio o costo que muestre a la población, en forma transparente, cuáles son los beneficios esperados, así como los costos que implica dicha iniciativa. También otro de los elementos es que de ninguna manera se deben tocar los impuestos al consumo, digamos el impuesto al valor agregado o sobre las ventas. Otro de los elementos está muy relacionado a que debe haber un ente que verifique que no vayan a existir abusos en el otorgamiento de este tipo de privilegios. Y por último, otro de los elementos que es verdaderamente importante es que las iniciativas que estamos platicando deben ser temporales y decrecientes. La iniciativa que presentó el gobierno de Honduras no reúne uno solo de estos elementos técnicos. Eso es lo que le iba a preguntar. Ninguno de estos puntos que usted resalta, el estudio de beneficios y también la indicación de no tocar los impuestos al consumo y la fiscalización, no están incluidos en esta propuesta de ley. Ninguno de los cuatro elementos técnicos los reúne. ¿Y qué incluye entonces la propuesta de ley? Básicamente la iniciativa de ley, aparte del otorgamiento de privilegios durante 15 años en materia de impuestos sobre la renta, impuestos sobre ventas, impuestos sobre importaciones, un par de elementos que nos preocupan muchísimo, que pueden alterar la gubernabilidad hondureña. Uno de ellos es la creación del fondo de turismo en donde, por medio de la participación de entes públicos y privados, se faculta a este ente para el manejo de fondos públicos para privilegiar el sector turismo. Pero algo más preocupante, le da la posibilidad a este ente de que pueda expropiar o tramitar la expropiación de determinadas tierras que puedan considerarse de interés al turismo. Esto puede afectar severamente la gobernabilidad. Entonces, básicamente lo que estamos observando es que es una ley que, similar a la que ya existe en el año, desde hace 27 años, otorga más privilegios, pero le da más facultad a este ente para crear algunos aspectos que pueden afectar la gubernabilidad. ¿Qué dicen los otros sectores también, otros sectores, por ejemplo, otras áreas de la economía, que no sea el sector turismo, que está en estos momentos afectado también? ¿Cómo ven esa cantidad de privilegios que tiene el turismo y que no tienen ellos? Mire, relativamente relativamente es bien sencillo. ¿Por qué? Porque el Estado, el gobierno, necesita muchos recursos para poder financiar. Si se le otorga privilegios fiscales a un sector, quiere decir que esos ingresos deben provenir de otros sectores. Por ejemplo, el comercio, por ejemplo, los servicios. Entonces, es natural que los otros sectores manifiesten su preocupación porque implica que potencialmente, hasta la pérdida de ingresos, el gobierno va a necesitar en el futuro incrementarles el impuesto a ellos, uno de ellos a los consumidores directos. O sea, definitivamente el consumidor no va a estar de acuerdo con esto. Señor Abelardo, ¿y qué aportes puede hacer el ICEF y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales para entonces mejorar la situación? Ustedes están diciendo que no se llegue a aprobar la ley del fomento al turismo. Entonces, ¿qué pasaría? Mire, nosotros hemos sido muy claros. En primer lugar, el gobierno tiene la facultad política de establecer, con los estudios apropiados, ese tipo de iniciativas para promover algún sector. Pero debe ser transparente con la sociedad e informarle sobre cuáles son los costos que la sociedad espera, porque es el tributante común el que está otorgando estos beneficios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo? Básicamente le estamos solicitando, tanto al gobierno de la República como al Congreso, que no lo aprueben y establezcan mesas de diálogo en donde se pueda realizar esta iniciativa y darle los matices y las características que debe reunir para que conjuntamente con otras decisiones se conviertan en un modelo de crecimiento y desarrollo para los autores. Muchas gracias, señor Abelardo. Siempre es un gran placer. Para nosotros también que nos atienda y también poderle informar a toda Centroamérica y el mundo los avances y los aportes que hace el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Abelardo Medina, economista del ICEFI, conversaba hoy con nosotros sobre este tema tan importante que tiene que ver con la discusión que se lleva en estos fomentos en Honduras de la Ley del Fomento al Turismo y las recomendaciones que hace el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales que está recomendando que no debe aprobarse por la cantidad de privilegios fiscales que tiene para solamente el sector turismo. Con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de C24 Noticias.